Buenas tardes, mi nombre es Pablo Medina, soy el gerente de inversiones de Mercer y el día de hoy queríamos traer con ustedes unas reflexiones sobre cómo la crisis del coronavirus está impactando el mercado financiero y cómo está impactando el futuro de las pensiones privadas. En este momento en la pantalla, ustedes ven el desempeño de los diferentes mercados, cómo han evolucionado desde el 2008. Esto lo que está mostrando es la evolución de 100 pesos en el tiempo, cómo una inversión de 100 pesos pasa a valer después de la crisis, esta es la crisis financiera del 2008, pero el punto importante es, fíjense qué pasa después, la recuperación que existe. La pregunta es, bueno, ¿y esto cómo afecta mi pensión? Pues en efecto los ahorros pensionales están invertidos en este tipo de activos y esos activos valen menos, en consecuencia los ahorros pensionales que usted tiene valen menos. La pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Me debo salir de ese fondo de pensiones y hacer algo más? La respuesta que tenemos es no. Fijémonos qué sucede. En el fondo conservador, por ejemplo, que es un fondo diseñado para personas que están no muy lejos de su retiro, va a tener una depreciación del 10%, que no es tan radical como estamos viendo que se están comportando todos los mercados. Ahora, fijémonos, este fondo recuperó en la crisis del 2008 su valor en menos de un año. Es decir, si esto está ocurriendo en marzo, antes de diciembre, el fondo conservador que está diseñado para personas que están pronto a su retiro va a recuperar su valor y en cuestión de dos años va a rentar lo que debe rentar un fondo conservador, que es alrededor de un 5 o 7% al año. Vámonos al ejemplo extremo, una persona que le faltan 20 años para pensionarse. En el fondo de mayor riesgo, evidentemente, hay unas caídas mucho más drásticas. Fijémonos, aquí son caídas de alrededor de 100 pesos en un lapso de menos de seis meses. Valen 75 pesos, es decir, perdió el 25% de su valor, pero son personas que les faltan 20 años para pensionarse. Fíjense que en estos cinco años ya el fondo vale el 20% más de lo que valía antes del momento de la crisis. Entonces, el punto es que los mercados se recuperan y en consecuencia el pensar en cambiarse de fondo de pensiones dada esta crisis, pues no debería ser la razón que motive ese cambio. Sí hay cambios que lo pueden justificar, pero definitivamente este no es uno de ellos. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.